Y seguimos en Chica al Día con Edio Araque. Mire, yo estoy guapísima hoy, ¿verdad? Yo ando así como Barbie. No me dices nada, Edio. Edio se ríe. Edio, yo te veo y tú te me pareces a un personaje. Mírenlo, a ver si me ayuda. Tú pareces a un personaje de hace mucho tiempo cómico. Pero yo me voy a acordar y te voy a decir. Yo me voy a acordar, pero me pareces a un personaje cuando te veo me vienen así como flash. Es como mexicano, un personaje mexicano. ¡Ay, te quiero, mi Edio! Porque venía en el carro diciendo que tu energía me encanta porque eres frontal, eres sincero, no tienes pelos en la lengua, hablas con transparencia y la gente como tú me encanta y me llena de buena energía y buena vibra. Fíjate, hablando de buena vibra, Guaidó honró a soldados asesinados en conflicto con guerrilleros amparados por Maduro. ¿Qué dices tú que puede pasar, mi Edio? Mira, Guaidó, de verdad, este pana es todo una situación, digamos, cuando tú lo consultas, porque de verdad él está entre muchas lenguas que evidentemente eso afecta la actual de las personas porque no hablan bien de él. Pues, evidentemente es una persona muy, muy conflictiva a lo que la parte comunicacional, yo lo veo bien, ahorita lo veo bien, lo veo que evidentemente va a captar recursos para la situación de Venezuela, lo van a seguir apoyando, pero, pero como siempre, no es una persona que digamos que va a hacer mercado y va a llevar las bolsas para su casa, es una persona que tiene un alto riesgo de situaciones siniestros en las calles, lo veo que puede ser que hay en un recorrido que haga, intenten agredirlo con piedras, palos, situaciones que en un momento en el pasado se vieron, pero él va a salir airoso de esta situación. Guaidó tiene algo que es muy importante, que también se lo he manifestado en mis consultas en Instagram, que él es muy terco, el pana es muy terco, y con él debería escuchar los consejos de personas sabias en la materia para que pueda llegar más lejos. Habla de nuevos convienes internacionales que van a apoyar a Venezuela a nivel de la vacunación, claro, evidentemente estamos en dos gobiernos paralelos que la gente dirá, bueno, si a Guaidó le van a dar seis vacunas, pero ¿cómo entran al país? Bueno, vamos a ver que queda tanto apoyo a la comunidad internacional. Bueno, pero vamos a estar claros que Juan Guaidó es el que está de frente dando la cara, el que está pidiendo vacuna, el que está pidiendo protección, el que está lidiando y luchando cada día, el que tiene la cara de frente a la situación que se está viviendo en Venezuela. No, 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 por eso te digo, el PANA lo está haciendo bien, pero si seguimos poniendo 50.000 lenguas, 50.000 cosas, vamos a ir debilitando las energías que el PANA pueda amanecer con buena pie, bañarse con agua fría, pero cuando se va a la calle, ya el agua fría no funciona. Entonces eso es importante que también la comunidad lo sirva y que también tome un poquito en cuenta que la persona sí está, yo lo veo positivo hoy en mi consulta, inclusive lo único que me preocupa en mi consulta es un poquito la situación que lo rodea, buscará llevarlo al escarnio público, buscará siempre tratar de enlodar un poco ese tipo de situaciones que está haciendo. Veo que está haciendo un gran esfuerzo que entre en la vacuna, no nada más la publicidad política, sino lo veo a través de mi consulta, porque sí está haciendo un esfuerzo evidentemente muy importante para que eso se lo... Veo que esta situación de las vacunas va a traer mucha colación en Venezuela, porque una de las cosas que está muy al tapete del atrás es la venta de la vacuna. Esto va a traer miles de complicaciones, chismes, situaciones y enredos. Perdona que te interrumpa, Edio. ¿Por qué en Venezuela se están vendiendo las vacunas cuando en todas partes del mundo la vacuna se está poniendo gratis? ¿Por qué en Venezuela la tienen que vender? Bueno, en muchas partes, antiguamente en Venezuela te llevaban la bombona de gas a tu casa y te la instalaban en tu cocina. Hoy en día tienes que anotarte en la lista de un consejo comunal para que venga después de seis meses la bombona de gas. Aquí todo ha cambiado. En Venezuela todo ha cambiado. Disculpa que te haga ese pequeño ejemplo literal, pero es así. Sí veo que vamos a empezar, van a haber sectores privados, tal vez con farmacias grandes que vendan la vacuna y o clínicas con centros apropiados para esto, para que la vendan. Yo pienso que esto va a traer muchas situaciones encontradas en Venezuela y va a traer otra vez, como quien dice, las oportunidades para uno y las desgracias para otros. porque en Venezuela se quiere ver un poquito de luz y cada día hay más noticias terribles y cada día hay peores cosas y ahora imagínate tú, para vacunarte tienes que pagar y quién sabe cuánto. Vamos a hacer una pausa, Edio, y regresamos con más de Chica al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!